Sí, no, 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 no. Ah, perdón. Usted solo cobraba, o cobraba el Parlamento, entiendo, ¿no? Eh, ¿en qué momento? O sea... Del Senado, o si no, en el Congreso de los Diputados. Me dice primero sobre el Senado y luego en el Congreso de los Diputados. Sí. Bueno, ¿usted forma parte también de la Asociación Comunicación 404? No, yo soy... O sea, yo tengo mi trabajo y luego, además de mi trabajo, tengo un espacio en mi jornada libre en el que milito. Y bueno, pues... ¿Milita en esa asociación, por así decirlo? Sí, a veces he ido a cubrir manifestaciones o cualquier tipo de... Y, pues, cedía las imágenes. A ver, explícame eso. ¿Que va a cubrir manifestaciones? Sí, sí, hay una concentración en sol por derecho a la vivienda y yo tenía la tarde libre o no tenía ninguna responsabilidad en el trabajo, pues iba, hacía fotos y las cedía. ¿Pero para quién lo hacía? Pues, para 404 si las querían y si no, pues las publicaba yo en mis redes. ¿Y eso con qué se pagaba con el dinero de la Asociación 404? Yo no he recibido ningún tipo de dinero por eso. ¿Usted no ha recibido nada de la Asociación 404? O sea, era militancia. Perdón. Sí, perdón. ¿No ha comprado nada con el dinero que la caja de solidaridad a Saucé Segura? Sí, sí. ¿Su cámara de fotos cómo la ha comprado? Con dinero mío. Sí. De hecho, pedí un crédito personal para comprarme la cámara. A ver. Entonces, ¿el dinero de la caja de solidaridad que llegó a 404, en qué era invertido o para qué se utilizaba? Es que yo no tengo ni idea de eso. Yo no... Creo que ha dicho que no fuera parte. Yo no tengo ni idea de las finanzas de 404. Yo no sé cómo funcionan. No sé. O sea, yo militaba y hacía fotos y las cedía. Ya está. Esa era mi única... Militaba. Cuando dice militaba, entiendo yo que se refiere a que militaba en esa asociación. Que actuaba... Era activista de esa asociación, quiere decir. Yo, en mi tiempo libre, cuando puedo, hago fotos y las cedo o las vendo a quien considero. Si es una asociación de este tipo, pues no las vendo ni saco dinero por ello. No me interesa. Bueno. Usted dice que no sabe lo que 404... La donación que efectuó la caja de solidaridad desconoce para qué fue utilizada. No, no tengo ni idea. ¿Y usted no compró una cámara de fotografía con este dinero de 404? No, no, no. Todo mi equipo es... O está comprado por mí, o lo compra... O sea, y hay un objetivo o cosas que los compra Podemos, pero que es mío personal. O sea, lo mío personal lo uso para mis cosas personales y las cosas del partido las uso para cosas del partido. Bueno, pues nada más. Ya está, ya está. Se ha terminado. Sí, con su venia, señoría. ¿A usted le consta que alguien de 404... ¿Usted conoce a las personas de 404, las que forman parte de 404? Sí, pero... O sea... ¿A usted le consta que alguien esté siendo retribuido por esa formación? No, nadie. No, no. O sea, usted dice que milita, que fue por militancia, que fue en su tiempo libre. Además de esta asociación, ¿lo hace también con otras asociaciones o con otros movimientos? Sí, lo hago con la RMH, por ejemplo, que es una asociación de memoria histórica en el que ellos hacen sus actividades y yo me pillo vacaciones cuando puedo y voy y hago lo mismo. O sea, hago fotos para la organización y se la quedan ellos y... porque es un proyecto personal mío también que tengo de memoria histórica, entonces, pues bueno. Y así con, no sé, con infinidad de asociaciones con las que pueda sentirse... ¿A usted no le retribuyen por ello? Nada. ¿A usted no le dicen... Usted tiene que venir a esta asociación, tiene que ir a esta organización? Nada en absoluto. Es todo voluntario. O sea, es todo lo que yo quiera ceder y el tiempo que yo quiera ceder, las imágenes que quiera ceder, todo. Nada más preguntas. Bueno, pues nada más.